Adamari López traje de baño Foto, Instagram sin miedo a las críticas Adamari López se muestró más bella que nunca en Instagram y presume su cuerpo Después de varios meses complicados en los que ha intentado de todo para bajar de peso La conductora de Un Nuevo Día, decidió aceptarse tal y como es sin imaginarse que Subiría la temperatura en las redes sociales Pero porque, resulta que Adamari deleitó a sus seguidores al modelar varios trajes de baño Acción que decidió grabarla y después publicarla en su cuenta de Instagram Los hermosos trajes de baño que usó la también actriz son de la marca de la exuberante Maripili Rivera Quien siempre da de qué hablar por los pequeños atuendos que usa para lucir su cuerpo Belleza Adamari López traje de baño Video modela sobrepeso Críticas Un Nuevo Día Video 우와 ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? L Magnifique Coffee Quien